Hola amigos, bienvenidos. Estamos otra vez en Forza Horizon. Espera un momento, voy a hacer una cosita. Punto de maestría. No tengo, ¿verdad? Vale, vale. No pasa nada. En 100 metros, gira bruscamente a la izquierda. Llegaste temprano. Horizon Arcade comenzará pronto. Cabre, yo no quiero. Yo me he ido yo. Cabre, yo no quiero. Es lo máximo que llega. 355 metros. No llega más. En 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. Vuelta a la izquierda. En 200 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. En 400 metros, gira a la derecha. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Gira a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. Vuelta a la izquierda. Vuelta a la izquierda. En 400 metros, gira a la izquierda. En 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. En 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Llegaste a tu destino. Bueno, pues nada, vamos a hacer el country. Vamos a hacer el country. Vamos a. Vamos a Toyota, 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 Toyota. Toyota Tiri Tiri Vamos a Toyota Toyota Corolla Yo 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 � Ok Yo Yo ¡Gracias! ¡Ahí vamos! ¡Siete ránganos! Se me ha ido a ver, eh. Estos frenos, esos derrapes... Mal. Hay que evitarlos. ¡Estos son todos! ¡A tope! ¡Vamos, vamos, vay! ¡Ay, va! Que macho me está dando. Ya no se va, ha ido de recuerdo con los participantes y el coche no se va, el navío. Ya no se va, pero no se va, pero no se va, pero no se va. ¡Fuego! Bueno, pues esto es todo. Esto es todo, esto es todo, amigos. ¡Hasta! 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 ¡Hasta!